Eh, escúchame. Bueno, te digo cómo se llama la sociedad. Muy buena la nota de Tiempo Argentino, que ayer sacamos a los muchachos, a Sosa Márcico. Ah, ¿lo sacaste a Sosa Márcico? No, saqué a uno de los dos. Bueno, no, pero ¿a quién sacaste? ¿A Gustavo? A Sosa, pero Márcico lo conozco. Sí. Márcico con S, no con C. Está en la patriada, ¿no? Sí. Dos grandes, dos jóvenes y prometedores periodistas. Sí, la verdad que sí. Muy bueno, la verdad que en serio. Bueno, ¿sabes cómo se llama la empresa en la que Ignacio Sáenz Valiente es socio de Héctor Marito? Digo, esto no está. Está difundido que es abogado del Grupo Clarín, Sáenz Valiente y el estudio Sáenz Valiente, ¿no? Él tiene un estudio en medio que él presta el nombre para todos. Tampoco, viste, hagamos tanto escándalo. Bueno, el estudio, no, pero no el estudio. O sea, con defensa de Sáenz Valiente, a ver si... Pero él es socio, escuché esto. Dije en 2016, me confundí. La sociedad fue creada el 5 de abril del 2018, o sea, hace 15 minutos. La sociedad se llama Mother Holdings LLC Limited. Mother Holdings LLC Limited. Es una sociedad entre Sáenz Valiente y Héctor Manieto. Es una SRL. No, no, es una sociedad... Una SRL norteamericana, ¿no? No, no, porque es en Panamá. En Panamá, bueno. Es una offshore. Una offshore. Una offshore con sede en Panamá. Fue abierta en abril del 2018. Sociedad Manieto Sáenz Valiente. Manieto, CEO del Grupo Gnariño. Bueno, esta es una de las empresas. Pará, otro dato que tampoco... Sáenz Valiente, decimos, forma parte de una sociedad que... Sáenz Valiente es el que le vendió los barbijos a... No, no, no vendió. No vendió. A los portugues. No le vendió. A los portugues. No vendió, porque la plata no la puso la reta de su... No es que le pasó el CBU la reta, o el alias. ¿Cómo? ¿Te aseguro? ¿Cómo que dijiste de CBU? ¿Que la reta no le pasó? No le pasó el CBU de él. Mirá, te paso mi alias. ¿Vos estás diciendo la reta? Horacio.larreta.pelado, mi alias. ¿No le pasó el CBU suyo? No, le pasó el CBU nuestro. Ah. El de los contribuyentes... Como pagadores. Ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Como pagadores. Claro, pero vos pasaste el CBU cuando quieres cobrar. Por eso me llamó... O pedíme el CBU. Ah. O le pidió el CBU. No, porque pensé que estaba haciendo una acusación grave. No, el reta lo había pasado el CBU. De ninguna manera. De ninguna manera. Ah. No le pasó. No, yo creo que no. No sé, ayer la reta desconoció todo. Yo lo vi a la noche en una entrevista con tu amigo personal, por lo menos así lo calificaste, al señor Feynman. Ayer en una entrevista... Yo no soy amigo personal. Ah, bueno. No, pero... Yo trabajé con Feynman. Bien. Con Eduardo Feynman. Bien. Ayer en una entrevista... En una entrevista... Soy amigo de Feynman. Quiero decir, porque me estás difamando. Para mí no sería una difamación que ser amigo de Feynman. No, no. Pero no soy amigo de Feynman. Bien. Soy más amigo tuyo que de Feynman. Bueno. Como te... En una escala... Duro de porrear. En una escala de grises, digamos. Él me acusó falsamente de ser consumidor de marihuana, cosa que todo el mundo sabe que yo no fumo marihuana. Charutero. ¿Y te acusó? Pero me dice el porrero, no sé qué. Pero no es una acusación igual. Militante. Para él sí, porque es un delito. Para él sí. Militante de la droga. No, por la falufa. Lo que sí es cierto, porque yo, Eduardo, yo sí soy, en eso soy liberal en serio. Claro. Y yo estoy a favor de... Sí. La legalización. La legalización. De toda la droga. De la regulación, no de la prohibición. De la regulación. En el planeta Feynman no se permiten las drogas. Está bien. Bueno. Te digo una cosa. Eduardo Feynman, de Faso, podría llegar a ser un espectáculo muy interesante. Sí. ¿No? En serio. De Faso viene una comedia con un grupo de amigos. Sí. ¿No la ves? No sé si... Para mí es una sitcom brillante. Cinco temporadas, Netflix. Nos estemos todos millonarios. Sí, yo no estoy muy de acuerdo con la romantización de determinados personajes, por más... Porque después te parece, como en España, que personajes romantizados te terminan siendo líderes de Vox o candidato a presidente. O sea, vos romantizas personajes caricatóneos... No romantizaré, mostrarle lo que son. Hay gente que es de derecha, Adrián. No sé, pero... Adrián. Te cae simpático. Es decir, te parece como, bueno, un personaje simpático, de derecha, mirada... Yo creo que expresa... Y después termina siendo que Eduardo Feynman gana. ...expresa a una parte de la sociedad argentina. Sin duda que sí. Que dicho sea a paso. Pero que... Que dicho sea a paso, tiene derecho... Sí. ¿A expresarse o no? Sí. Ah, bueno, entonces... Y vos lo... No vos, digo. Si se lo vuelve como un personaje simpático, termina siendo candidato a presidente. Yo dije que... Pero puede terminar siendo candidato a presidente. ¿Cómo me saca de contexto? No, no. ¿Qué periodista de eso? ¿Cómo me gusta sacarme de contexto? Vos romantizaste a un tipo... No vos. Una sociedad. ¿Le pareció simpático a una derecha? ¿Vos ves con lo que vas a decir de Murano? No vos, no vos. Seguro que a Habana, ¿eh? No vos. No vos, pero... Hubo gente que romantizó seguramente un personaje medio caricaturesco, como Bolsonaro, en Brasil, con la idea de un tipo así nunca va a llegar a ser presidente. Un tipo con estas características. Claro. Con esta derecha ordinaria, ¿ves? Sí. Y ahí lo tenés. Siendo presidente, organizando marchas en defensa de sí mismo sería, o marchas golpistas contra otras instituciones en medio de una pandemia. O sea, ojo con romantizar y caricaturizar tipo que después, por esas cosas de la política, terminan siendo candidato a presidente. No digo que... Yo no lo romantizo a Eduardo Fernández. Digo, es un animador televisivo muy entretenido. Bueno, usted decía que ayer le hice una entrevista a una entrevista. O sea, no sé en el fútbol cómo se llama... Se tiraron arriba de la granada, ¿no? Vi... Todo. Vi todos que se tiraron arriba de la granada. Pasa que es un oleoducto ese, ¿no? Sí. Era raro porque... El oleoducto que une la calle Uspallata con los canales de televisión. Olvidate, ¿eh? Y ese barril no baja nunca. Y hay un subte ahí. Más que... Puede ir en subte. No, es un oleoducto. Bueno, pero... Es un caño de un diámetro, de un metro y medio. Hablando de ductos de guita, mirá... Ah, para, para, para. Yo nunca hablé de dinero. No, no, ducto, ducto. Ah, ductos, claro. Yo le agregué... Los oleoductos, como su nombre indica, pasan petróleo. Pero para mí es un ducto. Puede pasar petróleo u otros valores. Bueno, mirá... Manteca. El señor, el señor, ¿sabes valiente? Ya te dije que era socio de Mañeto. Te dije que era socio de Mañeto en la sociedad Mother Holding LLC Limited. ¿Sabes que es socio también de un banco? Viste que el tema bancos está ahora en pleno apogeo por la poca colaboración que han tenido en plena pandemia. Sobre todo con las pymes y demás que no han soltado un banco. Bueno, socio en el banco, integral del directorio del Banco Interfinanzas, es un banco de primer piso. Los bancos de primer piso son los bancos que se usan para operar en el mercado mayorista, son bancos corporativos. Bancos de inversión, se llaman. Bancos de inversión o corporativos. No vas a pagar el gas ahí. No, Banco Interfinanzas. O a pagar la jubilación. Se llaman bancos de primer piso porque objetivamente no tienen atención al público. Bueno, ¿sabes de quién es socio en este Banco Interfinanzas? ¿No? ¿Nombres? Tenía una constructora muy importante. Iba a ser justamente un ducto para que pase un tren y quedó ahí mancado. Iba a ser un viaducto para que pase un tren mensalmiento. Y ahí finalmente trajo las tuneladoras, todo. No, todavía está, está ahí. Bueno, está bien, pero la empresa no está mal. La empresa no está mal, la empresa no está mal. Esa empresa quedó apartada. No, porque la vendió. La de Ángelo. Ángelo Calcaterra. Bueno, tiene un hermano, Ángelo, que también es... Yexa. Yexa era la empresa... Yexa era la empresa que tenía la UTE. La UTE con... La UTE con... Si no me equivoco, con Gela, que era una empresa italiana. Sí. Y la UTE también la tenía con Oderbrecht. Con Oderbrecht. Exactamente. Era una UTE con tres empresas. Te digo porque yo fui a... ¿A investigarlo? No, yo fui a conocer la tuneladora. Sí. Invitar una vez. Sí. Tengo imágenes exclusivas. Bien. ¿En serio? Es muy loco cómo trabaja esa tuneladora. Tremendo. Taba Gela, que era la empresa italiana, que era la que ponía la tecnología. Sí. Estaba Oderbrecht, que ponía la pelusa. Porque supuestamente todo era financiado con un crédito albanales. Sí, señor. Brasilero. Y después estaba el Calcaterra, que ponía a Calcaterra. Claro. Era la época del carnerismo, ¿eh? Sí, claro. Es muy ingenuo el carnerismo, ¿no? No, bueno. Mameda, ¿no? Pasa que... O será que... No, bueno. Bueno, capaz que este tipo de cosas se explican todo, ¿no? En esa época, la empresa de Calcaterra, todo el mundo asumía que en realidad era de Franco. Claro. Franco no tenía nada más. Ahora se la vendió a quién? Calcaterra. ¿Ahora? Sí. No, hace tiempo se la vendió al señor Midlin. Por eso. Bueno, por eso. Hace tiempo. ¿Cuánto de tiempo? Dos años. No, no. Se la vendió cuando arrancó el macrismo. Ah, se la vendió. Se la vendió a Midlin como si fuese... Pesa separada, pero bueno. Claro. Como si fuera... Cosa distinta, pero bueno. Bueno, Midlin era el favorito de... ¿De quién? De Macri, ¿no? Sí, sí. Bueno, como andan todos. Sí, les fue muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, Mauricio. Bueno, Mauricio tiene... Y además hoy está intocable, Midlin, ¿no? Sí, sí. Me dijeron que tiene algunos que otros funcionarios carneristas trabajando por ahí. Me dijeron los nombres, pero no se olvide. ¿Carnerista? Pero carnerista... ¿Pero paladar negro o que estuvieron orbitando en el Estado? Hay que no nombrar que sean paladar negro. Sí, porque en el Estado vos tenés un montón de gente laburando. Hay mucho... Me dieron mucha precisión, pero la edad. Me olvidé. ¿De la edad? Sí. ¿Jóvenes? Hay mucho economista, filo carnerista, cerca carnerista, trabajando para Midlin. Y yo le hice la respuesta de... Bueno, es trabajo. No, yo qué sé, es trabajo, bueno. ¿Es un trabajo técnico, es? ¿O es más de lobby? Supongo que es, no sé, no sé el trabajo que hace. Capaz que hace un trabajo... No sé. Capaz que es data entry. No, si es economista, no creo. Es un economista importante. Sale en los medios. A jugar por lo que opinan públicamente me parece verosímil. Bien. Ah, porque sale mucho en la tele. En la tele, en la radio. Ah. ¿Y te parece verosímil que estés laburando con Midlin? A juzgar por lo que opinan públicamente cuando me dijeron que trabajan para Midlin. Sí. Me pareció... Ah, con razón. ¿Es el único cliente o tiene muchos clientes? Si es el mismo economista que yo estoy imaginando. Pero tiene una cartera de clientes importante acá afuera. No, me dijeron que envían muchos funcionarios del área de economía. De lo que fue el área de economía del último... Del carmelismo. Del carmelismo trabajando en las empresas de Midlin. Bueno... Viste en esos puestos que son medios invisibles, ¿no? Sí, sí, sí. Directores, directores. Claro, puestos... Ojo, hay que... Bueno, te decía Banco Interfinanzas, Ángelo Calcaterra, que estuvo también involucrado de manera exprés. Viste que se involucró, estuvo un ratito involucrado en la causa de los cuadernos quemados y después salió de esa causa, pero hizo lo que debía Calcaterra. Ángelo Calcaterra fue el famoso... Es la que está linda la causa de... ¿De quién? La causa de Dolores de D'Alessio. Ah, quedó ahí. Sí, me trabó. Y por el coronavirus. Pero si con él, antes el coronavirus también estaba linda. No, pero el coronavirus trabó todo, trabó todo. Escúchame, están decidiendo si pueden operar... ¿Qué buen vocero serías vos? No, no. Ah, o sea, sería buen vocero. No tengo vocación, no tengo vocación. Sería buen vocero, porque le encontrán la vuelta a todos. No, le mando un abrazo grande. No, en serio, la causa de D'Alessio, de distorsiones, donde estaba involucrado... Pero el coronavirus paró todo, paró el sistema judicial. Pero antes el coronavirus también estaba un poco lenta... Bueno, bien, pero antes se habían tomado una serie de decisiones que estaban a la espera de que la Cámara resuelva, y no resolvía, y ahora con el coronavirus... Aparte, todos los integrantes de Cámara, todos tienen arriba de 60, 65 años, son todo grupo de arriba. Es lo que te digo yo, que está valendo. Bueno, Banco Interpinoza... No, pero además está muy lento mediáticamente también, ¿no? Ah, claro. Nadie la impunsa, nadie la pone en evidencia. Todos los que hacían campaña con ese tema, no hacen más campaña, ¿no te acordás? Sí, pero es un tema medio sencillo. ¿No será que no? Ahí voy a llegar. ¿No será que... También, o no? ¿No será que dentro de... Eso también. Claro. Y puede ser. Puede ser. ¿Cómo se llamaba la segunda de la SIDA que estaba muy involucrada? No, 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 porque estaba muy involucrada en esa causa. Muy involucrada en esa causa. La causa de D'Alessio, ¿está verdad? Se la mencionaba un par de veces. A la turca. No sé, no sé. Silvia Magdalani. No, Silvia Magdalani era la segunda de la SIDA. Ah, claro. La número 8. Sí. La número 8. Yo no tengo... Obviamente, Silvia Magdalani es una señora. Tiene hija. No nos metamos con la familia de la persona. No me meto con la familia, pero ese es un detalle. El detalle es que la hija de Magdalani es socia de Jimena Valarino Alfaro Díaz Alverdi, que es la hermana de Rodríguez Larreta, la hija de Magdalani. Ajá. Y es socia también, ¿sabes de qué? ¿De quién? Del señor Sáenz Valiente. Del señor Sáenz Valiente. En esa constelación. Termino con esto. Me llamó la atención que ayer Carlos Pani estaba describiendo todo este programa de vinculación. Sí, sí. Me llamó la atención. ¿Lo mencionó Calcaterra? ¿Sabes no? No lo vi. Me mandaron un videito corto. Porque en el Banco Interfinanzas... Y así, muy por arriba. Sáenz Valiente es socio de Fabio Calcaterra, el hermano de Ángelo Calcaterra. El Banco Interfinanzas fue un banco históricamente ligado a la familia Macri. Históricamente. Es parte de la estructura histórica del holding Macri. Y ahí estaba también Sáenz Valiente. Es decir, hay muchos elementos de la vida económica de Sáenz Valiente estrechamente vinculados, incluso en términos familiares. Viste que los clanes, los clanes empresarios, los clanes tienen una lógica de funcionamiento donde las familias están muy involucradas. Votan es el primo, el hermano. Por ejemplo, un primo es jefe de gobierno. Otro primo está al frente del banco. Otro primo está al frente de la constructora. Otro primo, otro hermano está al frente... Son clanes, claro. Una familia. Una familia. Familia. Así funciona, digamos. Las familias están involucradas en los distintos esquemas de negocios de los grupos empresarios. Bueno, acá los primos... Cuando se enteren los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, de la oposición de todo esto, me imagino lo... ¿Quién les avisa? Yo no les aviso, porque... Escucha... Que ayer fue muy celebrado... En serio, cuando se enteren, ¿quién les avisa? Yo no les aviso. ¿Vos decís que le vas a dar un disgusto? Claro, olvidate, imaginate. Algunos incluso van a... Sí. Y no causan mucha gracia. Van a la televisión y fingen sorpresa. No, no causan mucha gracia que haya quedado en el radar periodístico Midas Hotel Management. Esa sociedad, donde está Sáenz Valiente, donde está la hermana de Rodríguez Larreta, donde está la hija de Magdalani. Esa sociedad reúne esas tres figuras. Es una sociedad que tienen clientes que saltan de los dos lados del Río Bravo. Y ahí hay un tema. ¿Qué es dos lados del Río Bravo? ¿A qué se llama dos lados del Río Bravo? No. Primero, defina dos lados del Río Bravo. Dos lados del Río Bravo es oficialismo y oposición. Bueno, en algunos casos es el mismo el lado del Río Bravo. Está bien, pero nominalmente vos tenés... Ah, nominalmente. Nominalmente tenés oficialismo y oposición. Claro. La empresa... Hablamos acá de que hay una oposición en la Ciudad de Buenos Aires que es una oposición titanes en el ring. Fue muy celebrada esa figura. ¿Esa figura? Sí. Porque está... Igual es algo que venimos diciendo hace tiempo. Está bien, pero el público se renueva. El público se renueva. La oposición titanes en el ring. Van a la televisión, ponen cara de malo. ¿Entendés? Siempre queda bien, viste, decir neoliberal cada 20 palabras. ¿Se estudia eso en el Instituto Político de... Se estudia en el Instituto Argentino de Panelistas. Yo quiero llamarlo a Hernán Mirza de estos días. ¿Alguien? Hernán está al frente del Instituto de Formación Política. Quiero preguntarle, es un instituto que forma cuadros políticos para el Estado. Quiero preguntarle, si hay determinado nomenclador, se estudian lo que vos decís, nombrar, por ejemplo, la palabra neoliberalismo... Sí, se nombra cada 20, 25 palabras, te salta un chip, te pone un chip. Y después... Que te salta y tenés que decir neoliberal. ¿Por las burocracias? ¿En el contexto de qué? ¿En el contexto de los Estados Occidentales tienen como materia de instrucción no enfrentarse al sistema financiero? Porque parece... Es muy transversal eso. Muy transversal. Tal vez estudia dentro de la burocracia del Estado, dentro de la estructura de los partidos políticos... Nunca le piden nada a los bancos, ¿no? Increíble, ¿no? ¿De dónde puede? Que piden, por favor. Acuérdenme lo que yo le digo. Que piden, por favor. Anoten. Anoten. 9 y 20. Abril, ¿estamos? Ya no sé ni el día que estamos. Sí, sí, abril. Abril. Cuando termine todo esto no va a caer ningún banco. Van a caer miles de empresas, decenas de miles de empresas de pymes. Bueno, microemprendimientos van a quedar pulverizados bajo la lluvia de Napal. Y los bancos van a quedar en pie absolutamente todos. Todos productivos. Todas las empresas productivas van a estar muy complicadas. Bueno, volviendo al tema de Titanes en el Rink. Está la oposición Titanes en el Rink. Que van a la televisión, ponen cara de malo. ¿Entendés? Utilizan un argot. Voy a decir, que opositor, que bien y demás. Pero cuando se apaga la cámara...